La Diputación de Fiorral dotó de continuidad a las actuaciones de apoyo a los ayuntamientos de la provincia para contribuir a parar el avance del coronavirus con el envío de un nuevo contingente de equipos de protección individual, en esta ocasión a 89 localidades de menos de 10.000 habitantes y a tres entidades de ámbito inferior al municipios. Tal y como anunció el pasado viernes el presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, durante el primer pleno telemático que se celebró en la historia de la Diputación, se continuará con el reparto de EPIS a medida que se fueran disponiendo del material que se había comprado. En esta ocasión se repartirán un total de 1.000 trajes de protección reutilizables con el objetivo de que sean distribuidos por los ayuntamientos entre los trabajadores y trabajadores que realizan servicios esenciales, como es el caso de labores de desinfección, apoyo a colectivos vulnerables, ayuda a domicilio, etc. Los repartos corren a cargo del personal de la Diputación adscrito al servicio de vías y obras a los que fueron organizados atendiendo a itinerarios realizados en torno a siete rutas. Se establecieron dos más hacia la comarca de La Mancha, pasando por Dami Miel, con el objetivo de distribuir un total de 2.500 pantallas protectoras entre los establecimientos y comercios incluidos en los servicios esenciales que se prestan a la ciudadanía durante el estado de alarma, como son tiendas de alimentación, farmacias y gasolineras. Llegan, concretamente, a las localidades de Alcázar de San Juan, Tomelloso, Puerto Lápice, Herencia, Pedro Muñoz, Socuellamos, Campo de Cristana, Arenales de San Gregorio, Cinco Casas y Deimiel. La Diputación de Ciudad Real adquirió 10.000 pantallas protectoras en el marco del proyecto Coronavirus Makers que fueron confeccionadas en el Centro Nacional de Hidrógeno de Puerto Llano. Este envío se suma a las EPIs que la Diputación ya proporcionó en las dependencias de la propia institución, pueblos, asociaciones y farmacias. Se repartieron, además, 2.471 mascarillas, 37.970 guantes, 2.540 trajes y batas, 90 gafas de protección y 225 litros de gel de hidroalcohol. Se permanece a la espera de la recepción en el servicio de prevención de 225.400 mascarillas y 35.000 guantes.